En memoria de Charlie River, personaje que inspiró a la comparsa Payasos. En memoria de Charlie River, personaje que inspiró a la comparsa Payasos. En memoria de Charlie River, personaje que inspiró a la comparsa Payasos. En memoria de Charlie River, personaje que inspiró a la comparsa Payasos. En memoria de Charlie River, personaje que inspiró a la comparsa Payasos. Se quedaron en el circo, con tristeza y escondido, no estaba Charlie, pero un buen día, que siguieron a luparse, y una copra dedicable a Charlie. Gracias.